Desde el Ministerio de Turismo vemos a los eventos, como ya lo hemos dicho, extremadamente importantes dentro de la estrategia de estacionalidad cero. Los eventos de todo tipo, deportivo, fiestas populares, festivales gastronómicos, como decía recién, o turismo de reuniones, hay una diversidad de eventos que nos permiten estar con acciones en el territorio, en todo el territorio, en distintos momentos del año, que impulsan la llegada de turistas, ya sean locales o internacionales también, nacionales e internacionales, y mantener nuestros destinos con ocupaciones altas durante todo el año. Genera un impacto en toda la economía local, un impacto a nivel, desde el comercio, la farmacia, el supermercado, el expendedor de combustible, el hotel, quien brinda algún servicio para algún paseo, o sea, se ve toda la economía impactada y además a nivel social, la posibilidad de conocer actividades que se desarrollan en todo el mundo, por ejemplo, para los eventos internacionales. Hay un impacto social, económico importante en cada localidad.